Gavote, que yo lo he comparado con el mejor mercado que hay en la capital. Mi pueblo que se ha destacado en este mercado a nivel nacional. Y el pescador que mantiene su trabajo, él lo abastece y lo sabe provisionar. En este pueblo el alimento es tan sagrado, para nosotros es un pecado sin faltar en el hogar. Gavote, que yo lo he comparado con el mejor mercado que hay en la capital. Mi pueblo que se ha destacado en este mercado a nivel nacional. Y el pescador que mantiene su trabajo, él lo abastece y lo sabe provisionar. En este pueblo el alimento es tan sagrado, para nosotros es un pecado sin faltar en el hogar. El Plan de Desarrollo se construyó participativamente desde su inicio. Después de ser aprobado el proyecto por la Junta de Consejo, se procedió a la creación de un grupo de jóvenes dinamizadores. Los cuales fueron de gran importancia en toda la creación y diseño de la metodología implementada en la construcción participativa del plan. Seguidamente fueron identificadas las organizaciones de base existentes en el territorio. Estas fueron convocadas a participar en la construcción del plan. Y así mismo a toda la comunidad, llegando a todos los sectores y veredas. Entre los participantes que ayudaron en la construcción del plan, fueron convocados los pescadores, agricultores, poteros, comerciantes, entre otros. También se trabajó por grupos de población, entre los cuales participaron mujeres, jóvenes, sabedores comunitarios, entre muchos más. Para garantizar la participación efectiva, se aplicaron herramientas de facilitación, como fueron ruedas de la palabra, cafés del mundo, indagación apreciativa y cartografía social. Hicimos un mapa en blanco y cada vez que íbamos a hacer un taller en alguna vereda o en el casco urbano, íbamos preguntando a los pescadores, agricultores. Íbamos llenando, íbamos poniendo los nombres de la ciénaga, íbamos poniendo todas las clases de pescado. Usted por aquí veía plata negra y veía todo eso. Pero cuando ya empezó el cambio climático, el calentamiento global, la lluvia con unos volúmenes de agua muy altos, entonces otra vez empezaron a negar. Y estamos en estos momentos mal lo que a eso se le suma lo que planteaba el joven. La apertura en el 2013 del viaducto que ya le empezó a pasar agua de Cieneguita a la Cieneguita del Tambo. Y todos los jamboteros trabajaban con jamboteros. Todo esto. El único que no quería coger arroz toroco fue que estarle llegando, un vestido. Uno se siente aquí tranquilo, no se siente con tanto fogaje lo que es allá en el pueblo, en la ciudad. Por eso a mí nunca me ha gustado vivir en el pueblo. Yo demoré casi seis meses en Arjona. Y yo dije, no, me voy para mi casa. Y de la cacería nos vamos todita. Se va Marinelli, Kelly, Katy, Erika y mi persona. Nos vamos toditas para el monte. Todos nos vamos para el monte. El que más maravillas haga corriendo en el monte. Uno se divierte mucho en el monte. Llegábamos a las veredas, colocábamos los papeles en blanco y le preguntábamos a las personas para que nos ayudaran a identificar cuáles eran los problemas que les afectaban. Hay otra cosa, mijo, que no voy a ofender a nadie porque yo también tengo hijos jóvenes. Pero el señor que dejé allá en la casa, tiene más de dos cuarterones de arroz. El año pasado yo comía arroz pilado en pilón, no compré arroz. Y este año voy por lo mismo. Y les he dicho a ellos, eso es la herencia más bonita que les dejan a uno. Es saber trabajar y cultivar la tierra en invierno y en verano. Si no hay verano, hay invierno para dos cosas. Pescar y sembrar arroz si hay tiempo. Pero a veces no hay tiempo para eso, sino para irnos de... Eso es lo que se llama seguridad alimentaria. Esa es la que se le debe apostar, la seguridad alimentaria. Pero entonces vamos a ir poniendo, porque fíjense que a nosotros no nos sirve nada pronosticar y determinar la problemática si no presentamos alternativas. Porque la vereda debe también decidir cuáles son sus proyectos que va a meter en el plan de desarrollo. También para que nos dijeran cuáles eran los proyectos que querían que se realizaran. Vamos a dejarlo ahí, como proyectos. Entonces tenemos que partir nuestra cartelera en dos. Y aquí entonces, de aquí para abajo, hace empezar de aquí para arriba y vamos a ver dónde nos encontramos. Vamos a poner recuperar el cultivo del arroz. La recuperación del caño Conejo, que era el dinero natural de eso. Entonces yo diría que haciendo una compuerta, que se cierre y se abra así, o sea, si viene una creciente demasiado grande, que no vaya a pasar lo del 2010, que se quiso pasarse por la carretera, se abre, ya que corra, pero mientras que esté cerrado. Allá es el barrio chino, donde yo vivo, donde siempre he vivido. Ya tengo 33 años de estar viviendo ahí. Por más que digan que tenemos que salir por medio de las inundaciones, ya hace parte como que de nuestra cultura, siempre hemos vivido así. Después que terminamos los talleres con la vereda y el casco cubano, nos sentamos una semana a organizar las problemáticas y todo lo que ellos nos habían planteado en los talleres. Entonces organizamos un mapa de problemas y el deterioro de las prácticas tradicionales, que nos dividimos en unos problemas que nos contaron los habitantes, como la agricultura, la petra, la galería, el comercio y el turismo. Un saludo especial a mi pueblo de Arbote y a mis coterráneos. Tengo el gusto de presentarles esta herramienta de nuestro plan de desarrollo, el cual lo hemos hecho de manera participativa, incluyendo a todo lo que es gambote, que comprende el casco cubano, sus veredas. Aquí le podemos presentar esta herramienta que está dada para 20 años. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ver cómo nos vamos a mirar hacia el futuro, el desarrollo que vamos a propender entre todos y a construir la ruta para poder salir adelante con toda nuestra familia. Aunque algunos gamboteros no nos consideremos víctimas del conflicto armado, realmente sí lo fuimos. El solo hecho de ser espectadores de cada uno de los cadáveres que pasaban por nuestro canal de Tique y que paradójicamente aún lo llamamos ahogados, nos hace víctimas de toda esta tragedia. Durante los talleres recogimos todas las propuestas de solución a las problemáticas que los gamboteros identificaron. E incluso propusimos proyectos prioritarios. Esta formación la organizamos en este plan estratégico de acción, el cual indica la hoja de ruta de gestión de proyectos que deben prender la Junta de Consejo, sus consejerías y las organizaciones comunitarias. Este está inmerso en cinco líneas. Territorio y medio ambiente, identidad étnica y cultural, economía propia y desarrollo sostenible, bienestar y vivir sabroso, y finalmente gobierno propio. Gracias. Gracias.